¿Cómo estás? Gusto en verte de nuevo, Maxud. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Hablaste con esa señora? Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Tienes problemas con tu prometida? No. ¿Por qué me preguntas eso? Porque podríamos ayudarte, si es así. Ah, muchas gracias. Lo tendré en mente. Ya hicimos el último envío. Gracias a ti por eso. No hay de qué. Vamos en ascenso, Maxud. Cerramos un buen trato. ¿Cómo así? Nos asociamos con las empresas Yorucan. ¿Con los Yorucan? Esto es muy importante para nosotros. Somos su empresa oficial de transportes. Me alegro. Te felicito. Imagínate, Maxud. Estoy hablando de los Yorucan con camiones certificados de la empresa. Podremos transportar todo lo que queramos. Ah. Ahora sí te entendí. Bien. Vamos, primo. Deja de pasearte. Me estás mareando. Esto está tardando demasiado. Ya me estoy enfureciendo. Vine aquí y no tengo nada. Y mi actuación con Emine ya me tiene aburrido, hombre. Te diré algo. Con todo esto me da mucha lástima esa pobre mujer. Piensa en la pobrecita. Ella cree que tiene un futuro contigo. Bueno, si la señora Defne fuera a la casa, esto no sería necesario. Pero no ha ido. Si no va, tienes que hacer algo para que vaya. Que yo la haga ir. Que yo la haga ir. Bien. ¿Alguna idea? Podrías inventar alguna excusa. No sé. Quizás alguna emergencia. Bien pensado, Beysel. Al fin demostraste tener algo útil dentro de esa cabezota. Muy bien hecho. Oye, primo. Esto no solo es para usar sombreros. Sí, buena idea. Pero, ¿qué haría que la señora Defne fuera inmediatamente a la casa? Un incendio. Incendiamos la casa, Maxut. A ver, a ver. ¿Te volviste loco? No haremos eso. ¿Acaso tienes una mejor idea? Para esta mujer, ¿qué es lo más importante del mundo? No lo sé. ¿Qué? ¿Su papá? Si le pasara algo a su papá, ella iría corriendo a su casa. Exacto. Exacto. Ahora sí que me siento mucho mejor. Mucho mejor. Mañana mismo, Maxut terminará lo que empezó. Ve a hacerme un té. Apúrate. Te doy una idea y tengo que ser tu sirviente. Será hermoso. Muy hermoso. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina